Tengo un dolor de esos que van y vienen por dentro Tengo un dolor de esos que van y vienen por dentro Casi parece que llego a la orilla y se vuelve al mar Casi parece que llego a la orilla y se vuelve al mar Baila, baila mi muerte, bailando va Baila la muerte, bailando va Baila mi muerte, bailando va Cazadores de indios babeando plata Venden la carne negra, será por eso que Dios no les dio alma Adivina quién ahora se juega el oro del rey Frida, si vivieras todo el dolor calmaría en tu risa Frida, si estuvieras todo el dolor calmaría en tu risa Diego, llegaría y el mar correría en tu cuerpo, mexica Diego, llegaría y el mar correría en tu cuerpo, mexica Baila la muerte, bailando va Baila mi muerte, bailando va Baila la muerte, bailando va Cazadores de indios babeando plata Venden la carne negra, Dios no les dio alma Baila la muerte, bailando va Adivina quién ahora se juega el oro del rey Y cómo saber si esos dolores se vienen o van Cómo saber si esos dolores se los lleva el mar Barcos piratas, reyes de España y de Portugal Quiero decir, cruces, cadenas rugiendo en el mar Baila, baila la muerte, bailando va Baila mi muerte, bailando va Baila la muerte, bailando va, bailando va Baila la muerte, bailando va, bailando va Bailando va, bailando va Amén.